Comenzamos esta noche y nos vamos a caer en escuela con este ritmo solo de la oscura Caballo viejo Cuando el hombre se va a decir de esta manera Uno lo tiene en la turma El costarón revertente y el guamachico florente y la oda se revienta Cuando el amor llega a ti de esta manera Uno no se da en cuenta El costarón revertente y el guamachico florente y la oda se revienta Caballo de la sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando les muestra la rienda del caballo desbocado Y si una por otra la sana caballo es muy fermo El pecho me le den grana no le afecta Tu apaceta Y no lo ves el pleno Si no hay un paz de la libertad Cuando el amor se va a decir de esta manera Uno no tiene la culpa Uno no tiene la culpa Que el ser no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando la cara se juzga Cuando el amor llega a ti de esta manera Uno no tiene la culpa Que el ser no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando la cara se juzga Un caballo de la sabana Y tiene el viento jugado Y se va por la mañana Con su casito jugado Al bebé con su botranca Se lo tiene embargado El voto da tiempo al tiempo Porque el es pobre Caballo viejo no puede perder la flor Porque después de esta vida No hay otro por su utilidad Y se va por la mañana Y se va por la mañana Y aquí no hay caballo viejo, caballo bonito, caballo merecioso. Y aquí no hay caballo. Y aquí no hay caballo viejo, caballo viejo, caballo bonito, caballo viejo. Y aquí no hay caballo viejo, caballo viejo, caballo viejo, caballo viejo.